Música A la mayoría nos teníamos, entonces ¿qué hacíamos? Ir a cenar tal vez a Santa Lucía, Lopango O algunos iban a su casa y regresaban a dormir ahí Entonces, porque sabíamos que al siguiente día nos tocaba otra vez de pelo Entonces, era una situación bien difícil, ¿verdad? Después de estar tanto tiempo, tantos meses, cansa, aburre, es tedioso Y además de eso, en el día, hay un montón de cosas, pues Que alguien piensa que solo ir a supervisar No, o sea, había un montón de cosas que uno hacía de caporal, ¿verdad? Que le daban misiones a uno bastante jodidas, ¿verdad? Tiene que chapodar en esta semana de tal parte a tal parte, ¿verdad? Y andar afilando las cumbas, los machetes y los soldados chapodando Que arreglando las casamatas Bueno, ya aprendimos a hacer los ladrillos de barro ¿Verdad? De huesos, así Los adobes Pero es tipo ladrillo, ¿verdad? Así Que preguntando, preguntando Un soldado nos dijo que él sabía cómo hacerlo ¿Verdad? No era así, que solo, ¿verdad? No, que ¿Ese fue el instructoro? Sí Y que se hace Alguien que sepa eso puede corregirnos, ¿verdad? Y asesorarnos más Pero lleva grama Y lleva otras cosas para amarrar, digamos, el lodo Entonces, y así se hicieron las casamatas ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, en algunos pueblos Que tienen ese tipo de ladrillo De barro La bala no pasa Se tiene Porque si es piedra Este, las Los pedazos de piedra se vuelven esquirlas Y a veces no es la bala Sino que un pedazo de esa piedra Se convierte en esquirlas Y puede herir a un soldado Y hasta lo matan, pues Entonces, viendo eso Se prefirió hacer eso Entonces, si ya todo Es un montón de cosas A ver, era un trabajo De no terminar Porque terminábamos De que irse a podar Y allá Por el otro lado Estaba crecido Hubieron casos, ¿verdad? Hubieron casos De gente que Que tiene su cuello Pues, por llamarlo así, ¿verdad? Que la mamá conoce a algún fulano Que el papá Es pariente de alguien O amigo Ya le puede decir que Le puede decir que Que trasladen a su hijo A su amigo, ¿verdad? Entonces, sí pasó Pasó en algunos casos Pero no 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 siempre Y no todos Teníamos ese Esa facilidad De buscar algún Algún amigo o pariente No La mayoría Lo que nos tocara El destino Pero repito Si, algunos Tuvieron esa facilidad De que el papá Cuando nos dicen Cuando nos dicen Que nos íbamos Ahí todos pendientes Por ejemplo Por ejemplo Terceras horas Militar Tercera brigada De batería Ya, fulano, 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 fulano Estaba en la fuerza aérea Desde ahí Llega alguien Y nos dice Ah, el combate de batallón Fíjense que hay una permuta En el atlacat Había salido lesionado Un compañero Jiménez Moreno La que por cierto Lamentablemente Está ciego Por esa lesión Entonces Había salido herido Estando él en el atlacat Dijeron que querían Hacer el traslado Para pasarla A una unidad Más tranquila ¿Quiénes quieren irse Para el atlacat? Y como ya estaba cansado Del desvelo De la rutina Del desvelo Y todo eso Pero Así tontamente Por el atlacat Si me vengo Por no decir otra palabra Venimos Vives Mejillas Otro compañero y yo Levantamos la mano Que queríamos ir trasladados Para el atlacat Pero Pasaron Nos tomaron nota Pasaron el tiempo Y no sé cuántos meses Y no hubo tal traslado Jiménez Se recuperó un poco Y regresó al atlacat De allá En otro puesto Como Entonces No lo trajo No lo trajaron Creo que él no quiso Que lo trajaron Pidió que mantenerse Ahí en otro puesto Lógicamente Va Él perdió un ojo Y el otro Un huevado Como decimos Un tipo Que le gustaba Bromear Andaba riéndose Como que no tuviese nada Muy Muy Nunca lo vi Cuando yo lo conocí Y bueno De ahí De repente sale Una orden Así como Todos los meses Que yo iba para la Tlacarza. Y ahí pues ya di parte que tiene que dar parte y por último a Bustillo. Y ella me dijo, miren, me dijo, ya dale parte yo que talón, todo el protocolo, toda la letanía que había salido trasladado. Miren, me dijo, yo ya no lo quiero retener, me dijo. Le han salido yo sin darme cuenta, vea. Lo he mantenido aquí, me dijo, con nosotros porque te ha hecho un buen trabajo, pero creo que ya es tiempo que se vaya, me dijo, y va para una buena unidad. Por eso también es que lo dejo ir, me dijo. Ah, está bien, gracias, vea, ya, todo, todo bien, y ya, me voy, vea. Bueno, ahí tengo como una buena y una mala que contar. Tenía un comandante, voy a omitir el nombre, y me dice, cuando haga la orden, míreme, no espere mucho tiempo, solo le doy dos días para que entreguenme. Pero como ahí había algo de tiempo, vea, y un método uno que con los sargentos, tenía buenos sargentos, por cierto, nosotros cada quince días pasábamos revistas. Esto yo tenía todo el centavo, vea, con tal que el que me recibió, vea, un rato, pues, una mañana le entregué todo. Además, no es como otras unidades que andan quince por un lado, quince por otro. No, ahí era fácil, vea. Si no estaban ahí formando, estaban en almacén o en un garitón. Y ya se sabía, pues, tal soldado está en garitón y tiene el fusil número tal, vea. Entonces fue fácil entregar. Y ya le dio el parte que ya entregué, está bueno. Bueno, y ya cuando, a formar iban, cuando yo ya, con el uniforme, ya salgo corriendo a solicitarle un camión para que me fuera a dejar con todos mis tiliches, vea. Y me paró. Mírenme, mírenme, no me venga a pedir transporte, porque usted ya no pertenece a esta unidad. Si quiere irse, vea por sus propios medios o hable a su unidad que lo venga a traerme. Yo ya no tengo nada que ver con usted. Híjole yo, ¿qué hago, pues, vea? Entonces, y recuerdo muy bien, mi mayor creo que era ya, Rodríguez Hurtado, todo le hizo así, vea. Y ella me dijo, o sea, que lo esperaba un rato. Esperate, esperate. No, no, solo me hizo seña. Y ya cuando mi comandante se fue, llamé al ser que, qué mala onda, vea. Pero espérate un momento, yo te voy a mandar a dejarme. Él era ya el comandante de los paracaidistas, creo. Y así, esperé. Él me mandó a dejar, vea. Porque ese era el POM, vea, el procedimiento operativo de manera que la unidad donde uno había estado de alta era la que le ofrecía transporte, vea. Sí, sí. Entonces, a menos que la unidad tuviera algo, donde uno salía trasladado, en alguna comisión pasaba por ahí, entonces ahí pasaba uno a traerlo, vea. Entonces, así surge mi traslado al Atlacat. Ahí me estuve los últimos cuatro años de la guerra, vea. Pero es que como depende el toque, el momento que esté viendo la unidad, vea, va. Algunos compañeros me cuentan que, y yo lo viví en el Atlacat con otros, vea, que si la unidad anda en cooperación, vea, y llega él y ya tiene, llega él y ya tiene diez días de andar, eh, un ejemplo, él ya tiene diez días de andar en cooperación en la unidad, su traslado es allá, en el monte, pues. Allá tiene que ir a conocer su gente, ¿verdad? ¿Y si le tocó a usted? No, a mí no. Tuve la dicha de que no me tocó así, sino que llego, mi unidad acababa de terminar la re-instrucción. Vea, no sé cuántos meses entonces que la unidad estaba en re-instrucción. Entonces, me estuve quizás uno o dos días ahí, creo. Creo algo así, uno o dos días. Lo mucho ahí en el batallón, me asignaron el pabellón, me dijeron que era mi comandante de agrupación. Entonces, se trabajaba por grupos de compañía. En el Atlacatat siempre trabajó así. Por ejemplo, yo llegué al mando, me nombraron como comandante de la quinta compañía, pero se trabajaba por agrupaciones, vea, diferente que otra unidad. Por ejemplo, en el batallón, no eran de cien, eran de cien hombres. No eran como antes, vea, que comenzaron de 160, otros de 140, no, en el Atlacatat eran de cien hombres. Eran ocho compañías, más la compañía de comando. Entonces, la... se componía ahí por cuatro agrupaciones. Cada agrupación estaba formada por dos compañías. Ejemplo, la agrupación alfa, la primera y segunda. La agrupación bravo, tercer y cuarto, y así, hasta llegar a la delta. Ah, pues algo así. Entonces, pero cada comandante de agrupación, o sea, mejor dicho, cada agrupación tenía un comandante, vea. Entonces, yo llegué como comandante de la quinta compañía. Ahí estuve mis primeros meses en el batallón. La quinta compañía. Y así fue que me... Ah, por cierto, cuando estaba en la Fuerza Aérea y preguntaron quiénes querían en el batallón, me dice otro compañero. No, hombre, no hubieras levantado la mano, me dice. ¿Por qué? Es que ya no quiero estar aquí a hacer desvelo. Pues sí, me dice. Aquí te estás desvelando. Pero aquí comes caliente. Aquí no tenés peligro de mina. Aquí... Estás tranquilo, hombre. Eso es lo único al desvelo. Yo sé, me... Pero... Pero bueno, ojalá no te atrasale. Y así pasaron, pero os ves. Cuando las primeras operaciones en el Atlacat, aquellas grandes caminadas con la mochila, abajo de agua, ¿verdad? ¿Y eran días? Pues sí. Y las balaceras también. Me acordé lo que él me dijo, ¿verdad? Y... Yo iba a comer calientito. Híjole, decía. ¿Te pasaban las palabritas por aquí? Sí, me recordaba. Tenía razón, dije. Y con mis dolientes de las piernas, las primeras caminatas, por... Yo tenía una buena condición física en la Fuerza Aérea porque ahí se corre bastante, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Bajar y subir cerros es otra condición física, pues. Porque a mí me dolían las piernas, ¿verdad? Y los hombros de tanto cargar la mochila, ¿verdad? Pero las primeras dos, tres operaciones ya de ahí. Sí, al cuerpo se va acostumbrando. Pero sí me acordaba de eso, ¿verdad? Pero bueno, ya estaba ahí, pues, que me tocaba, ¿verdad? Ya estaba ahí, pues, tenía que hacerle frente, ¿verdad? Pero cuando... Los soldados del Azlacar, ¿en los 87? 88, 88. Los soldados del Azlacar, muy buenos soldados y disciplinados también, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, un par de veces yo llegué, digamos, llegamos cansados a un cerro, pero molido, ¿verdad? Molido. Gracias. Gracias.